El gallo perto de mi compañero Bernardo Yo les digo que este gallo perto, está metiéndose en mi gallinero Y yo les digo que este gallo perto, está metiéndose en mi gallinero Y todas las gallinas son colorado, colorado es mi gallito Y todas las gallinas son colorado, colorado es mi gallito Ay compadre Nayo, ya se resugayo, que mi pollo nuevo nace en todo bien negrito Ay compadre Nayo, ya se resugayo, que mi pollo nuevo nace en todo bien negrito Y seguimos con Popurri de Pito ¡Venga! ¡Y eso es! ¡Espuerzo! ¡Mombia! ¡Espuerzo! ¡Espuerzo! Háganle una rueda, Juan, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Báilas te cuento con la pura sabrosura, muévete negra y que casi estén de la pura Porque bailando no veas donde quieras, con esa grasa con que mueve tus caderas Baila como Juana la cubana Que rico que se siente, sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para trasero con ganas Baila como Juana la cubana Para sentir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si no bailo con Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Ya! Y ahí está Y seguimos adelante ¡Viene de ahí! ¡Y el ritmo! ¡Sabroso! ¡Eh! 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 Nos hicimos a la playa Marisol y yo Con ganas se pasaron de Abenchevere Nos hicimos a la playa Marisol y yo Con ganas se pasaron de Abenchevere ¡Eh! 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 Llegamos a la playa Se puso su bikini Que linda se miraba Como entrega de cine Yo pensé que orgulloso Pero me molestaba Que Mari fuera blanco De todas las miradas Es el momento que empecé a mirar Bien vigilando tantos tirones Llegó un momento que empecé a mirar Muy cerca de ya varios tiburones Salte en el agua Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte en el agua Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón ¡Ándale! ¡Esto es esfuerzo para ti! ¡Viene de ahí! ¡Ah! ¡Viene bailando! ¡Sí! ¡Sí! Como la bailas tú, canita Como la bailas tú, has de bailar Como la bailas tú, canita Como la bailas tú, has de bailar Llegó saber que bailar es mi cumbia Porque eres toda una cumbia miera Y como mueves la cintura Mierdes el ritmo con tus caderas Como la bailas tú, canita Como la bailas tú, has de bailar Como la bailas tú, canita Como la bailas tú, has de bailar ¡Ándale! Y seguimos bailando, seguimos bailando Tienen la gallenita, compadre ¡Venga! ¡Suena bonito! ¡Suscríbete! 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 Mi gallina siempre seca carayando Con un guapo le seca carayando Mi gallina siempre seca carayando Con un guapo le 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 seca carayamento Justo al año descansado, con la cara de angelito, pero cola de pescado ¡Gracias! ¡Gracias! El viernes con Teresa y el sábado regén, el domingo Vanessa, que alguien me quiera bien El viernes con Teresa y el sábado regén, y el domingo Vanessa, que alguien me quiera bien ¡Feliz! 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 El viernes con Teresa y el sábado requén El domingo Vanessa y quien vende también El viernes con Teresa y el sábado requén Y el domingo Vanessa y quien me trata bien Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo lo bailo contigo, no hay oportunidad Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo lo bailo contigo, no hay oportunidad ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Gracias por ver el video. No más, quería decirte que la herida que me abriste Cerró de todo y te eché de mi presente Que ya no surpas ni mis sueños ni mi mente Hablando claro te suqué de mi existir Ya no te extraño y ni te busco entre las obras Aquellas noches tormentosas ya pasaron Como el recuerdo de tu amor se me borraron Y hoy más que nunca tengo ganas de vivir Pero no, 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 no esperaba encontrarte tan bonita Y se lo atuvió en nuestro pasado Y al cabo que también está solita Visita en mi ropa y luego al cabo No más, te vi de cerca y despertaron mis sentidos Y en un momento me olvidé que había olvidado No cabe duda que teniéndote a mi lado Arrancas todos mis problemas de raíz Mira qué linda y qué romántica la noche Ya las estrellas y los ríos se encendieron Seguramente al mirar lo revivieron Aquellas noches que me vieron tan feliz Pero no, 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 no esperaba encontrarte tan bonita Y se lo atuvió en nuestro pasado Y al cabo que también está solita Regálame esta noche y luego a mi amor Y seguimos adelante Y entonces ve, compadre ¡Fue! 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 Y si el focor pasa ¡Fue! 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 Allá para todos mi gente Bailadora Vámonos bailando, bailando Claro que sí Y seguimos adelante Viene de ahí Vámonos bailando Vamos a bailar, vamos a bailar Bonito, bonito Y así suena Grupo Esfuerzo Y es el son de la rabia Vámonos bailando Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Suena Y bailalo bonito Y así suena Y así suena Y vamos a bailar Vámonos bailando Seguro que sí Y puro Esfuerzo Para todos ustedes Pa' toda la latilla bonita Música Música Échale, brinco Échale, brinco Échale, brinco Música 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 Y entonces suena Vámonos bailando ¡Sálvame, Juanito! ¡A toda la raza ya de que se mueva! ¡Soló! ¡Allá por Ciudad Valles! ¡La Puerta Grande! ¡Soló! 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 ¡Chale, Godmore! ¡Y este es Grupo Suenso! ¡Chale Primo! ¡Gracias! 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 ¡Pues esfuerzo! Yo tenía mi cascabel, con una cita morada Con una cita morada Yo tenía mi cascabel, con una cita morada Con una cita morada Yo tenía mi cascabel Y como era de oro, ven Se lo di mi prensa amada, se lo di mi prensa amada pa' que jugara con él Y como era Dios lo ven, se lo di mi prensa amada, se lo di mi prensa amada pa' que jugara con él Y como era Dios lo ven, se lo di mi prensa amada, se lo di mi prensa amada pa' que jugara con él Y que no se dilata la putedia por favor, ay como resumba y suena Y vamos a bailar bonito, vamos a bailar bonito Ay como resumba y se nos resuma y va resumando resumando al cascabel en la arena Ay como resumba y se lo di mi prensa amada, se lo di mi prensa amada, se lo di mi prensa amada, se lo di mi prensa amada pa' que jugara con él Ya está cerrado, contraespaldado Y me he marchado a la puerta negra Porque tus padres están cerrada, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera Y me he marchado con él Hay de pensar que están no enteradas Vas a dejar rondo de quererte Pero en las puertas que se han dado Vas a dejar rondo de quererte Pero en las puertas no está culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por allá a tu padre y madre Y si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también las puertas La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no está culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música Voy a mandarte un papel Escritos con letras de oro Música Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Música Por pobre me despreciaste Para ti no hago nada Música Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Música Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Que tú sepas que yo fui el primero Música Ya con esta me despido Música Para que el mundo hoy tú sepas Que te amaré hasta que mueras No te preocupes por mí No necesito respuesta Música Música Bueno bailando, bailando Y vamos a bailar Música RIPO 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 Y seguimos adelante, seguimos adelante Báilala, báilala, báilala Báilala, 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 báilala Báilala, báilala, báilala Báilala, báilala, báilala Y la negra muy sexual Sabor ¡Eh! Y viene corrido y sabor, viene corrido y sabor ¡Jeje! ¡Cuidado! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Bueno va! ¡Allá va para Vintia Reyes! ¡Allá para Nelly! ¡Allá para toda la gente! ¡Aquí es Monera! ¡Llegó el manicero, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cómo lo bailan, cómo lo bailan! ¡Un abrazo! ¡Y moviendo la cadera, moviendo la cadera! ¡Allá para Vintia Reyes! ¡Alex! ¡Salud! ¡A toda mi raza! ¡Ya desanzomando, verdad! ¡Eh! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Goto! ¡Con sabores resuesto! ¡Y el sabor! ¡No te coño! ¡Y el sabor! Y póngale saborcito, póngale saborcito Ya llegó el manicero, ya llegó Ya se va, ya se va el manicero, ya se va